Música Pues nada, al final no hemos conseguido madrugar Último día en Madrid, hemos hecho las maletas ya Y ahora nos vamos a contar las maletas a Doña Manolita Comprar lotería, bueno hacer cola Luego las dejamos las maletas en la estación Y si todo va bien, el plan es A ver si da tiempo, ir a hacer el tour por el Bernabéu ¿Sabes? Luego hacer al Hunter Y luego ya nos cogemos el bus, que será a las 4 y media de la tarde Rumbo a Valencia Nos vamos chicos ¿Algo que decir Dani? Uy, llego hambre ¿Aparte? ¿Te gusta la experiencia? Sí ¿Qué opinas de la foto con Belén? ¿Estás a contraluz? Sigo sin creer, pelo ¿Por qué? Porque sigo sin creérmelo ¡Ay, qué coquito es! Me emocioné mucho ¡Ay! ¡Ay, qué coquito! Estoy eternamente agradecido ¡Ay, qué coqui! ¡Ay, qué coqui! No lo es todo en mi vida Pero sí que lo he escuchado ¡Ay, qué coqui! Le he pasado al lado oscuro Bueno chicos, vamos hablando ¿Vale? Pues mirad Estamos Entrando a la puerta del sol ¿Vale? Y pues eso Estamos camino a Boña Marolita Y tengo miedo De la cola que va a haber Pero en fin Dani, es una calle peatonal No sé si te has fijado Gracias Pues si no paran Me indemnizan Básicamente Pues nada Aquí estamos Yo les enseñé esto Pero me hacía ilusión Volverla a enseñar ¿Vale chicos? Gracias Todo bastante cupido Pero bueno Hay mucha gente Tío Y no puedo morirme Si me ve Una noche vieja que hiciera De verdad No puedo No puedo Miradla Y pues nada Mirad Aquí tenemos a Dani Haciendo cola Dani Saluda Pues eso Mirad Hasta donde llegan Los puñetones De la cola de los coluns Pero hay que esperar Se me voy a pasear ¿Vale? Porque no tengo una mejor Que hacer tampoco ¿Sabéis? Esto Da miedo Está pegando miedo Te da más miedo Hay interrupciones ¿Vale? Porque en las puertas De la escena No se puede poner Cienta aglomeración Básicamente Pero bueno Aquí tenemos La boya manuelita Bueno chicos Flipad Bueno chicos Ya hemos dejado las maletas Y estamos esperando Que llegue Mati Y al final Vamos a ir al Bernabéu A verlo por fuera Y tal y poco más No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo A ir por ejemplo Al Real Hunter Seguramente Y nos llevaría tiempo A Chueca ¿Sabes? Pero bueno Eso Que tengo la lotería Y antes he intentado Grabar algún vídeo Callao ¿Vale? Pero Como que No 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 se ha guardado No sé ni por qué Pero mirad Aquí tenéis el número O sea Va a tocar Va a tocar Va a tocar No seguro Me voy a hacer traer Y va a ir a comprar El mismo número Y Penalba La amiga También También ha comprado El mismo número Y cosas de eso chicos Estamos en el Santiago Bernabéu ¿Vale? Mati se ha quedado De la convocatoria Porque su autobús Salía antes Y al final Se ha tenido que ir ¿Vale? Pero nada Me he hecho unas pedazos de fotos Que ahora luego Si eso os pongo aquí De adjunto Pero eso lo voy a decir Que llevo de capa Mi señora del Valencia O sea Yo Orgullosa de mi equipo Y de mis colores Allá donde voy Cabales Aquí En la patata Y de potato ¿Vale? Pero es poner las fotos Y tal ¿Vale? Porque hay una que es buenísima Un que es buenísima Y se ha cagado en mis muertos Por tener que hacérmela Básicamente Estamos en The Ferial Hunter O sea Que puta pasada Por favor Ah Entra Vamos a entrar ¿Por qué no? ¿Ves que un lado? Sí Mirad Mirad Todo eso Hola Una pregunta Que Vista gente Gracias 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 Antes que nada Quería que vieseis Un contenedor con camefa ¿Vale? Y luego Mira Acabamos de salir del Cereal Hunter Del Cereal Hunter Este Como coño se llame En inglés Cereal Hunter Bueno Tu inglés de monstruos es el peor ¿Vale? Bueno Total Que nos hemos pedido Para llevar Para comerlo en el bus Porque vamos con el tiempo justo Y aún queremos ir a Checa ¿Vale? Y yo soy el puto Y falta 40 minutos Para que Bueno 45 minutos Para que salga Nuestro bus Total Que No tengo que meterse en mi vídeo Déjame tutearme lo mismo Total Que aquí estamos ¿Vale? Y pues ya que voy a hacer al Cereal Hunter Pues me pido de normal Unos cereales ¿Vale? Que no los puedo comer en un comercio Yo me he pedido los aritos estos De colores ¿Vale? Que son americanos Pues aquí tenemos al señor Dani Que va a hacer al Cereal Hunter A pedirse un tupper De ChocoCrispies Que lo venden en Mercadona O sea Es para matarlo De verdad Para eso vete a un Mercadona Y cóbrate una caja entera Que te sale más económico Pero es que es un ChocoCrispies Y además es dominosa de rato Ya Pero Bueno pues eso Y encima Bato Feliz ahí Con una bolsita en la mano Biodegradable Que se quiere guardar Que recuerde Por el hecho Que la pegatina es para mí Y pues eso Ay señor No siento las piernas Me estoy muriendo Velasco Os lo juro ¿Qué? Si Tu inglés es fatal Por lo menos puedes leer la traducción ¿Cereal Hunters? ¿Juntas? ¿Hunters? Sí que los traducionales españoles ¿Y yo qué sé? Cazadores de cereales ¿Qué? Caza cereales Ah sí Antes no es cazador Pues no lo sabía Antes no es cazador Hostia que de ahí sale más inglés que yo Vale esto lo tengo que recordar chicos Mi reputación se va a la mierda Venga hasta luego Pues Esta es la boca de mi provecho de acá Mirad que bonito por favor La bandera del orgullo Quiero foto aquí Ahora me haré la foto ¿Sabes? Ay como mola de verdad Que chachi por favor Y pues eso Quería enseñaroslo ¿Vale? Me parece muy cuquito Muy 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 cuquito Bueno chicos Ya estamos en el autobús Un rato que voy a ir en el taxi Porque es que si no Ni llegábamos Boito su foca Hemos corrido Que flipas Hemos subido Prácticamente Cinco minutos atrás De salir del autobús Porque no teníamos cerca Si no Creo que no nos hubiésemos cogido Pero bueno No me ofendería Aún así Nos he visto todo lo que teníamos para esto Por ver ¿Algo que añadir? Si Puedo poder Al final puedo Ver terminar Spiderman 2 Si porque según la mitad Básicamente Si Y no llegué a terminarla Y pues eso Venga chicos Yo me voy a dormir Así Vale Venga chicos Hablamos cuando lleguemos a Valencia I don't wanna play this game no more I don't wanna play it I don't wanna stay around here no more I don't wanna stay here Like rain on a Monday morning Like pain that just keeps on going on Bueno chicos Ya hemos hecho la parada Y todo Corros que le corresponde En el viaje Y cinco horas después Nos vamos a comer los cereales De cereales hunters Este ¿Qué tal Dani? El de Choco Cripis Choco Diversión Con lechita Dale Que te vayan muy bonitos Que te gusten mucho Que estén muy ricos Yo voy a comer los míos de colorcitos Jeje Bueno chicos pues hasta aquí el viaje Ya hemos llegado a casa Estábamos deshaciendo la maleta y tal Miradlo Y sabéis que hemos hecho nada más llegar a Valencia ¿Sabéis en qué? ¿Queréis verlo? Ir a por esto Ya lo tenemos Jejeje Pues nada chicos Esperemos que os haya gustado Nos vemos Adiós Adiós ¡Gracias!